Historias de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre del libro Cuentos de la Selva, del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muy feliz de iniciar la temporada 2020 leyendo para tus hijos este clásico de la literatura latinoamericana para niños. ¿Y qué es un coatí? Una pregunta muy importante para aquellos que no sabemos lo que es un coatí, así que tuve que abrir la enciclopedia para descubrir que el coatí sudamericano es una especie de mamífero, sí, es un mamífero relacionado con el mapache boreal. Se parece a un mapache, si lo ves de lejos cuando te acercas, ves que la especie se caracteriza por hocico largo con algo de cerdo y garras de oso. Su piel es pardo suave o negra, con vientre más blanco. Los adultos miden entre 45 y 67 centímetros de la cabeza a la base de la cola. A los hombros alcanzan cerca de, pesan entre 3 y 8 kilogramos. El macho puede llegar a ser el doble de grande de la hembra y tiene unos caninos grandes y afilados. ¡Ay! Tiene fuertes miembros para subir y cavar, y reputado por su inteligencia. Caminan sobre sus pies y pueden descender de árboles cabizabajo gracias a sus flexibles articulaciones. Prefieren dormir o descansar en lugares elevados y en nichos. Viven en grupos de 10 a 20 individuos, normalmente, no más de 60, pero los machos son solitarios. Duermen en nidos, ¿qué hacen ellos? En la copa de los árboles. Los coatís llevan vidas tranquilas y siempre dejan un vigilante como la suricata. ¿Qué significa eso? La suricata. Suricata, suricata, suricata es otra especie de mamífero carnívoro. ¡Ay! Como una mangosta más pequeña. ¡Ay! Mira qué interesante. Cuando el vigilante emite un sonido como el ladrido de un perro, los coatís huyen a los matorrales o a las copas de los árboles, aunque algunos se dan vuelta y enfrentan al agresor. Son animales curiosos que a veces van a las zonas urbanas a robar cosas. ¿Qué más van a hacer? Su longevidad en estado salvaje es de 15 años y en cautiverio unos 17 a 20 años. El periodo de gestación del coatí es de unos 74 días y tiene de 2 a 7 crías. Y hay muchas subespecies. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Y dónde se encuentran este tipo de animales? ¡Ay! Ahora entiendo. Por supuesto, no se conocen ni en Cuba, ni en América del Norte, tampoco en México, pero sí se conocen en la América tropical y subtropical, en Colombia, Venezuela, las Guayanas, en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, hasta en el norte de la Argentina y del Uruguay. Incluso en Chile se pueden encontrar. ¡Ay! ¿Cómo se llama el cuento de hoy? Historias de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre. ¿Comenzamos? ¡Sí! ¡Comenzamos! Una vez más, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comienzo a leerte el sexto cuento del libro Cuentos de la Selva. Había una vez un coatí que tenía tres hijos. Vivían en el monte comiendo frutas, raíces y huevos de pajaritos. Cuando estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, ¡ay! Se tiraban al suelo de cabeza y salían corriendo con la cola levantada. Una vez que los cuaticitos fueron un poco grandes, su madre los reunió un día arriba de un naranjo y les habló así. ¡Cuaticitos! ¡Cuaticitos! Ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos. Deben aprenderlo, porque cuando sean viejos, andarán siempre solos, como todos los coatís. El mayor de ustedes, que es muy amigo de cazar cascarudos, puede encontrarlos entre los palos podridos, porque allí hay muchos cascarudos y cucarachas. El segundo, que es el gran comedor de frutas, puede encontrarlas en este naranjal. Hasta diciembre habrá naranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos de pájaros, puede ir a todas partes, porque en todas partes hay nidos de pájaros. Pero que no vaya nunca a buscar nidos al campo, porque es peligroso. ¡Cuaticitos! ¡Cuaticitos! Hay una sola cosa a la cual deben tener gran miedo. Son los perros. Yo peleé una vez con ellos. Y sé lo que les digo. Por eso tengo un diente roto. Detrás de los perros vienen siempre los hombres con un gran ruido. ¡Qué mata! Cuando oigan cerca este ruido, tírense de cabeza al suelo, por alto que sea el árbol. Si no lo hacen así, ¡pum! Los matarán con seguridad de un tiro. Así, así, así habló la madre. Todos se bajaron entonces y se separaron, caminando de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. Como si hubieran perdido algo, porque así caminan los cuatis. El mayor, que quería comer cascarudos, buscó entre los palos podridos y las hojas de los yuyos, y encontró tantos que comió hasta quedarse dormido. El segundo, que prefería las frutas a cualquier cosa, comió cuantas naranjas quiso. Porque aquel naranjal estaba dentro del monte, como pasa en el Paraguay y Misiones. Y ningún hombre vino a incomodarlo, ninguno. El tercero, que era loco por los huevos de pájaros, tuvo que andar todo el día para encontrar únicamente dos nidos. Uno de tucán, que tenía tres huevos, y uno de tórtola, que tenía solo dos. Total, cinco huevos chiquitos, que era muy poca comida. De modo que al caer la tarde, el cuaticito tenía tanta hambre como de mañana, y se sentó muy triste a la orilla del monte. Desde allí veía el campo, y pensó, pensó, en la recomendación de su madre. ¡Ay, por qué no querrá mamá! se dijo. ¿Por qué no querrá mamá que vaya a buscar nidos en el campo? Estaba pensando así, cuando yo, muy lejos, el canto de un pájaro. ¡Ah, qué canto tan fuerte! Dijo admirado. ¡Mmm, qué huevos tan grandes debe tener ese pájaro! El canto se repitió. Y entonces, el coatí se puso a correr por entre el monte, cortando camino, porque el canto había sonado muy a su derecha. El sol caía ya, pero el coatí volaba con la cola levantada. Llegó a la orilla del monte por fin, y miró al campo. Lejos vio la casa de los hombres, y vio a un hombre con botas que llevaba un caballo de la soga. Vio también un pájaro muy grande, que cantaba. Y entonces el coatícito se golpeó la frente y dijo. ¡Qué sonso soy! ¡Ay! Ahora ya sé qué pájaro es ese. Es un gallo. Mamá me lo mostró un día de arriba de un árbol. Los gallos tienen un canto lindísimo. Y tienen muchas gallinas que ponen huevos. ¡Ay! ¡Si yo pudiera comer huevos de gallina! He sabido que nada gusta tanto a los bichos chicos de monte como los huevos de gallina. Durante un rato el coatícito se acordó de la recomendación de su madre, pero... El deseo pudo más. Y se sentó a la orilla del monte. Esperando que cerrara bien la noche para ir al gallinero. ¡La noche cerró por fin! Y entonces... En puntas de pie y paso a paso... Se encaminó a la casa. Llegó allá y escuchó atentamente. No se sentía el menor ruido. El coatícito, loco de alegría, porque iba a comer cien, mil, dos mil huevos de gallina... Entró en el gallinero. Y lo primero que vio, bien en la entrada, fue un huevo que estaba solo en el suelo. Pensó un instante en dejarlo para el final, como postre, porque... Era un huevo muy grande. Pero la boca se le hizo agua y clavó los dientes en el huevo. Apenas lo mordió y... ¡Trag! Un terrible golpe en la cara y un inmenso dolor en el hocico. ¡Mamá! 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 Gritó, loco de dolor, saltando a todos lados, pero estaba sujeto. Y en ese momento oyó el ronco ladrido de un perro. ¡Mamá! 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 Mientras el coatí esperaba en la orilla del monte que cerrara bien la noche para ir al gallinero, el hombre de la casa jugaba sobre la gramilla con sus hijos. Dos criaturas rubias de cinco y seis años que corrían riendo, se caían, se levantaban riendo otra vez y volvían a caerse. El padre se caía también con gran alegría de los chicos. Dejaron por fin de jugar porque ya era de noche. Y el hombre dijo entonces, ¡Voy a poner la trampa para cazar a la comadreja que viene a matar los pollos y robar los juegos! Y fue y armó la trampa. Después comieron y se acostaron. Pero las criaturas no tenían sueño y saltaban de la cama del uno a la del otro y se enredaban en el camisón. El padre, que leía en el comedor, los dejaba hacer. Pero los chicos, de repente, se detuvieron en sus saltos y gritaron, ¡Papá, papá! ¡Ha caído la comadreja en la trampa! ¿Tú qué? ¡Está ladrando! ¡Nosotros también queremos ir, papá! El padre consentió, pero no sin que las criaturas se pusieran las sandalias, pues nunca los dejaban dar descalzos de noche por temor a las víboras. Fueron, fueron. ¿Qué vieron allí? Vieron a su padre que se agachaba, teniendo al perro con una mano, mientras con la otra levantaba por la cola a... ¡A un cuatí! Un cuaticito chiquito aún, que gritaba con un chillido rapidísimo y estridente, como un grillo. ¡Papá, papá, no lo mates! Dijeron las criaturas. ¡Es muy chiquito! ¡Dánoslo para nosotros! Bueno, 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 se los voy a dar, respondió el padre. Pero cuídenlo bien. Y sobre todo, no se olviden de que los coatís toman agua como ustedes. Esto lo decía porque los chicos habían tenido una vez un gatito montés, al cual a cada rato le llevaban carne, que sacaban de la fiembrera, pero nunca le dieron agua y se murió. En consecuencia, pusieron al cuatí en la misma jaula del gato montés, que estaba cerca del gallinero, y se acostaron todos otra vez. Y cuando era más de medianoche y había un gran silencio, el cuatícito, que sufría mucho por los dientes de la trampa, vio a la luz de la luna tres sombras que se acercaban con gran sigilo. El corazón le dio un vuelco al pobre cuatícito al reconocer a su madre y a sus dos hermanos que lo estaban buscando. ¡Mamá, mamá! Murmuró el prisionero en voz muy baja para no hacer ruido. ¡Estoy aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero quedarme, mamá! Ay, lloraba desconsolado. Pero a pesar de todo, estaban contentos porque se habían encontrado y se hacían mil caricias en el hocico. Se trató enseguida de hacer salir al prisionero. Probaron primero cortar el alambre tejido y los cuatro se pusieron a trabajar con los dientes. Más, no conseguían nada. Entonces, a la madre se le ocurrió de repente una idea y dijo, vamos a buscar las herramientas del hombre. Los hombres tienen herramientas para cortar fierro. Se llaman limas. Tienen tres lados como las víboras de Cacabel. Se empuja y se retira. Vamos, vamos a buscarla. Fueron al taller del hombre y volvieron con la lima. Creyendo que uno solo no tendría fuerzas bastantes, sujetaron la lima entre los tres y empezaron el trabajo. Y se entusiasmaron tanto que al rato la jaula entera temblaba con las sacudidas y hacía un terrible ruido. Tal ruido hacía que el perro se despertó lanzando un ronco ladrido. Más, los coatís no esperaron a que el perro les pidiera cuenta de ese escándalo y dispararon al monte dejando la lima tirada. Al día siguiente, los chicos fueron temprano a ver su nuevo huésped, que estaba muy triste. ¿Qué nombre le pondremos? Preguntó la nena a su hermano. Ya sé, respondió el baroncito. Le pondremos diecisiete. ¿Por qué diecisiete? Nunca hubo bicho del monte con nombre más raro. Pero el baroncito estaba aprendiendo a contar y tal vez le había llamado la atención aquel número. El caso es que se llamó diecisiete. Le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langostas, huevos y riquísimos huevos de gallinas. Lograron que en un solo día se dejara rascar la cabeza. Y tan grande es la sinceridad y el cariño de las criaturas que, al llegar la noche, el coatí estaba casi resignado con su cautiverio. Pensaba a cada momento en las cosas ricas que había para comer allí. Y pensaba en aquellos rubios cachorritos de hombre que tan alegres y buenos eran. Durante dos noches seguidas, el perro durmió tan cerca de la jaula que la familia del prisionero no se atrevió a acercarse. Con gran sentimiento. Cuando a la tercera noche llegaron de nuevo a buscar la lima para dar libertad al coatícito, éste les dijo, Mamá, mamá, yo no quiero irme más de aquí. Me dan huevos y son muy buenos conmigo. Hoy me dijeron que si me portaba bien, me iban a dejar suelto muy pronto. Son como nosotros, son cachorritos también y jugamos juntos. Los coatí salvajes se quedaron muy tristes, pero se resignaron, prometiendo al coatícito venir todas las noches a visitarlo. Efectivamente, todas las noches, lloviera o no, su madre y sus hermanos iban a pasar un rato con él. El coatícito les daba pan por entre el tejido de alambre y los coatí salvajes se sentaban a comer frente a la jaula. Al cabo de quince días, el coatícito andaba suelto y él mismo se iba de noche a su jaula. Salvo algunos tirones de orejas que se llevaba por andar muy cerca del gallinero, todo marchaba bien. Él y las criaturas se querían mucho y los mismos coatí salvajes, al ver lo buenos que eran aquellos cachorritos de hombre, habían concluido por tomar cariño a las dos criaturas. Hasta que una noche muy oscura, en que hacía mucho calor y tronaba, los coatí salvajes llamaron al coatícito y nadie les respondió. Se acercaron muy inquietos y vieron entonces, en el momento en que casi la pisaban, una enorme víbora que estaba enroscada a la entrada de la jaula. Los coatíes comprendieron enseguida que el coatícito había sido mordido al entrar y no había respondido a su llamado porque acaso estaba ya muerto, pero lo iban a vengar bien. En un segundo, entre los tres, enloquecieron a la serpiente de Cascabel, saltando de aquí para allá, y en otro segundo, cayeron sobre ella, deshaciéndole la cabeza a mordiscos. Corrieron entonces adentro y ahí estaba, en efecto, el coatícito, tendido, hinchado, con las patas temblando y muriéndose. En balde los coatíes salvajes lo movieron, lo lamieron en balde por todo el cuerpo durante un cuarto de hora. El coatícito abrió por fin la boca y dejó de respirar porque estaba muerto. Los coatíes son casi refractarios, como se dice, al veneno de las víboras. No les hace casi nada el veneno. Y hay otros animales, como la mangosta, que resisten muy bien el veneno de las víboras. Con toda seguridad, el coatícito había sido mordido en una arteria o una vena porque entonces la sangre se envenena enseguida y el animal muere. Esto le había pasado al coatícito. Al verlo así, su madre y sus hermanos lloraron un largo rato. Después, como nada más tenían que hacer allí, salieron de la jaula, se dieron vuelta para mirar por última vez la casa donde tan feliz había sido el coatícito, y se fueron otra vez al monte. Pero los tres coatís, sin embargo, iban muy preocupados. Y su preocupación era esta. Que iban a decir los chicos cuando al día siguiente vieran muerto a su querido coatícito. Los chicos le querían muchísimo y ellos, los coatís, querían también a los cachorritos rubios. Así es que los tres coatís tenían el mismo pensamiento y era evitarles ese gran dolor a los chicos. Hablaron un largo rato y al fin decidieron lo siguiente. El segundo de los coatís, que se parecía muchísimo al menor en cuerpo y en modo de ser, iba a quedarse en la jaula en vez del difunto. Como estaban enterados de muchos secretos de la casa por los cuentos del coatícito, los chicos no conocerían nada. Extrañarían un poco algunas cosas, pero nada más. Y así, y así pasó en efecto. Volvieron a la casa y un nuevo coatícito reemplazó al primero, mientras la madre y el otro hermano se llevaban sujeto a los dientes el cadáver del menor. Lo llevaron despacio al monte y la cabeza colgaba, balanceándose. Y la cola iba arrastrando por el suelo. Al día siguiente los chicos extrañaron, efectivamente, algunas costumbres raras del coatícito. Pero, como este era tan bueno y cariñoso como el otro, las criaturas no tuvieron la menor sospecha. Formaron la misma familia de cachorritos de antes y, como antes, los coatí salvajes venían noche a noche a visitar al coatícito civilizado. Y se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos duros que él les guardaba, mientras ellos le contaban la vida de la selva. Y se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos. Más, Más, Más Más, Más. Más, Más Más. Más Más, Más Más. Más Más. Gracias.